Atención que se viene el centro del eco, la pelota de que hoy hoy le tiene disparo, goooool Goooool de Plaza Colonia, goooool Goooool de Plaza Colonia apareció, dio gol, apareció el brasileño El número 18, para mandarla a guardar tras el centro del terrible del eco libre, dominó en el área, dio gol Y con dos toques, uno para parar y otro para pulminar, lo remató Almanotas Mejía para poner el 1 a 0, está ganando Plaza Colonia En dos en el complemento, el 18, el brasileño dio gol Para poner el 1 a 0, Plaza Colonia 1 Con el 0, Capurro Y también es lo que se trabajó Gracias.